Deportivo Calé ayer cayó 4 goles por 0 frente a Alonso y Caldas. El primer gol de Alonso y Caldas llega por el costado izquierdo, por los pies de Edwin Velasco, que es un jugador defensor lateral izquierdo, quien en la fase ofensiva del compromiso, su función era subir como extremo izquierdo a apoyar a sus compañeros. En una de esas funciones, decide arriesgar, padear al arco, en una pelota que le queda muy complicada a Vargas, porque pues, como vimos todos, yo creo, pica en el área, rebota y cambia de dirección. Eso fue por el gol de Edwin Velasco. Los tres goles siguientes, el gol de Giancarlo Blanco, el de Harleen Suárez y el de Mender, son goles que se crean, ¿por qué? Porque vemos que hay creación por el costado izquierdo, costado derecho, es un equipo que es muy dinámico, con muy buen manejo de juego asociado, con conducción y pase, que cuando filtra la pelota, cuando hace esas paredes, que vimos que fueron constantes, sobre todo entre el señor Mender y el señor Nieto, pues el equipo queda siempre en ventaja frente al equipo rival, logra desmarcarse más fácilmente y quedar en ventaja para conducir hacia el arco rival. Además, también tiene como unas sociedades, unos automaticismos muy bien logrados, muy bien trabajados, son articulaciones que se ve que están bien trabajadas, que se conocen mutuamente, por ejemplo, la sociedad que fue constante, que fue entre Nieto y Mender, fueron claves en el compromiso. Luego de este partido, Once Jaldas quedó en la posición sexta con 28 puntos y Karik en la posición séptima con 27 puntos.